Hola amiguitos, hoy voy a preparar un rico ceviche de pollito. Primero voy a parar la ollita para cocinar la pechuguita de pollo. Voy a cortar la pechuguita de pollo para poner a cocinar. Voy a poner las pechuguitas a que cocine. Voy a poner, ya está ya hirviendo, voy a poner rico. Salsita al pollo, voy a poner unos ajitos para que salga rico. Y voy a poner un comino, un poquito de comino. Ahorita voy a cocinar a parte vuestro tomatesito. Ahorita voy a seguir preparando el acompañadito. Con las cebollitas. Voy a picar el culanchito. Ya hice las cebollitas y los culanchitos. Y le voy a poner a cocinar vuelta los tomates. ¡Valece! Voy a desgranar el maicito para hacerla acompañada de cebiche. Voy a tostar el maicito. Ya está la tostadita y ahora sí voy a sacar. Voy a tostar un canguelcito para el acompañado. Ya acabé de tostar el canguelito. Voy a poner salsita. Ya está el tomate, ya voy a sacar y voy a licuar. Voy a licuar con el caldito de pollo. Voy a sacar el pollo, voy a tapar a licuar con ese caldito. Voy a poner limón piste. Voy a poner el pollo. Voy a poner el pollo. Voy a desmenuzar el pollito. Voy a poner en cuadritos. Me gusta de uno. voy a mezclar las cebollitas en el juguito de tomate que ya está preparado las pechuguitas, los culanchitos, mezclas bien como está un poquito espeso voy a aumentar un caldito de la misma pechuguita ahora se voy a servir yo mismo preparado, qué rico que está acompañamos con tostadito, con canguilcito y con limoncito al gusto de cada quien ya estamos con mi juvenalcito comiendo el ceviche de pollito vamos a ver si le gusta, come mijo para ver qué tal está riquísimo está, parece el encebollat nosotros aquí no comemos encebollat comemos ceviche casi idéntico al ceviche está pero más rico más rico es natural bueno pues amiguitos espero que haya gustado el video de ceviche de pollo y nos vemos en otro video y bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video